Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias por brindar este espacio dentro de este Congreso Bolivia Innova a todos aquellos jóvenes, también empresarios, emprendedores, académicos y científicos, que han disfrutado durante estas jornadas de charlas muy, muy interesantes, que de acuerdo al programa de Cuba de la plataforma son o han sido bastante importantes en cuanto a nuevos descubrimientos, nuevos métodos y una producción académica bastante sólida de parte de investigadores bolivianos y extranjeros en el mundo. Esta jornada, que es bastante pequeña, pero que trata de transmitir las principales nociones de propiedad intelectual para los desarrollos biotecnológicos, se va a dividir en dos partes. Esta es una parte general en donde voy a explicar un poco de nociones fundamentales sobre el concepto de propiedad intelectual y el concepto de regulación, que son dos cosas distintas, pero definidas dentro del ámbito legal para que las conozcan. Y posteriormente ya la aplicación práctica de ciertos tips y ciertas estrategias y conceptos fundamentales que debe tener en cuenta el investigador al momento de generar un desarrollo biotecnológico para poder encontrar el financiamiento para poder explotar su investigación, su descubrimiento, su invención y de alguna manera defender también los intereses del sector investigador, sector académico, sector emprendedor en un equilibrio con la empresa privada para también fortalecer económicamente este tipo de proyectos en Bolivia, ya que en estos momentos no hay mucha producción registrada desde Bolivia y es importante impulsarla a través de la alianza tanto público-privada como a nivel empresarial formal con la academia y el sector de los investigadores. Entonces, para hablar un poquito sobre nociones fundamentales, primero tenemos que tener en cuenta el concepto de regulación versus el concepto de propiedad. Son dos cosas distintas o dos asuntos que ambos rayan en lo que significa el tratamiento legal de un desarrollo biotecnológico, pero cada uno de sus matices es distinto en cuanto a la intervención del Estado. El Estado interviniendo como regulador del desarrollo lo que busca es identificar la naturaleza de la actividad científica y entender si esta actividad científica está dentro de los límites éticos permitidos para el desarrollo de la sociedad y cuando también estos actos de investigación quizá no están cumpliendo con la normativa correspondiente para salvaguardar lo que llamamos los abogados bien jurídico protegido. Bien jurídico protegido puede ser la salud de las personas, puede ser la seguridad nacional, puede ser el desarrollo económico y muchas otras figuras que nuestra constitución y nuestras leyes protegen y están destinadas a incentivar versus la iniciativa privada de investigación que como digo podría en todo caso rayar en ciertos límites que no son bien marcados o que no son bien entendidos a nivel de la población en general o de los legisladores. Entonces en temas de regulación la ley acompaña al investigador en formular mejores políticas públicas para la innovación y muchas veces estas políticas públicas también van a restringir la innovación cuando ven que la población en general a nivel democrático y participativo o los legisladores en particular tienen alguna preocupación sobre el destino de ese desarrollo biotecnológico. Entonces en Bolivia se puede ver que el uso de GMOs, de organismos genéticamente modificados para el agro ha causado cierto tipo de preocupación a nivel poblacional, a nivel de sociedad civil, a nivel de actores democráticos que expresaron una preocupación y el rol muchas veces de la comunidad científica para promover mejores políticas públicas sobre este tipo de desarrollos biotecnológicos es un rol democrático de participación, control social e información en donde también a través de las alianzas y las sinergias con los empresarios pueden explicar al gobierno las ventajas y también los potenciales efectos o potenciales desventajas que puede tener por ejemplo, como les digo, un tema de los organismos genéticamente modificados sin embargo, en todo tipo de biotecnología, dado que las integraciones y las innovaciones tecnológicas se realizan a partir de depósitos y de material biológico, sea humano o sea animal o sea vegetal las implicaciones que tiene la participación del Estado son bastante fuertes y el investigador siempre debe tener en cuenta que si bien la recopilación de información y la experimentación pueden estar alcanzadas por el derecho académico a la investigación y a la educación también pueden rayar la línea de la bioética y la línea de lo que los legisladores hablamos como protección jurídica a la sociedad. Entonces, el tema principal que tenemos que ver en términos de regulación es que Bolivia no cuenta con regulaciones adecuadas sobre el desarrollo biotecnológico en general sin embargo, sí tal vez cuenta con protocolos y normativa bioética para sectores académicos en específico entonces promover mejores políticas públicas para que el Estado propicie la innovación y la experimentación en lugar de promover la simple importación de tecnología hacia Bolivia es uno de los principales retos que tiene toda la comunidad científica boliviana en general también la sociedad civil y por lo tanto es un reto que desde nuestros colectivos ciudadanos siempre inspiramos para que se pueda cumplir de esa manera la sociedad está mejor informada se desmitifican ciertos aspectos de la biotecnología que quizás se ven peligrosos para los ojos de una persona que no ha, digamos, estudiado a fondo las causas y los beneficios tanto para el desarrollo económico, para la salud que pueden tener estos desarrollos y por lo tanto también se crea una masa crítica de personas que interactúen en democracia para obligar al regulador, al legislador o al inscriptor de los derechos a generar mejores lineamientos para el desarrollo de la tecnología hecha en Bolivia ahora, el concepto de propiedad, que es más el concepto de la charla de hoy tiene que ver con el Estado reconociendo la titularidad de derechos a una persona por ese desarrollo biotecnológico entonces la charla de hoy va a tratar evidentemente mucho más sobre los temas de propiedad más que de política pública pero era necesaria esta introducción para saber que la ley tiene que estar de la mano y congruentemente encadenada entre la regulación del sector público para definir los límites o los incentivos al desarrollo y también tiene que tener un lado de reconocimiento de la propiedad para incentivar que los investigadores y los inventores puedan inscribir sus innovaciones de tal manera de que se garantice que la explotación va a reconocer tanto los derechos morales, los derechos de autor los derechos que van más allá del dinero sino que reconocen y le dan crédito al investigador boliviano para aumentar su prestigio y su posicionamiento en la sociedad por la contribución que está realizando como también los derechos económicos de explotación en algunos casos concretos de aplicación práctica porque de esa manera los investigadores pueden vivir de su tarea y de esa manera perseguir su vocación rindiendo mejores beneficios para Bolivia entonces el Estado tiene que o siempre está equilibrando estas dos esferas la esfera regulatoria para el control y la fiscalización de los desarrollos y la esfera individual para reconocer la propiedad de estos desarrollos así como se reconoce la propiedad privada en términos de inmuebles en términos de copyright en términos de bienes muebles como los vehículos, los aviones o los barcos, etc. En todo caso el objeto de esta breve conversación que quiero sostener con ustedes es el ámbito de la propiedad intelectual dado que las innovaciones y los desarrollos biotecnológicos parten de, en principio, ideas ideas que posteriormente tienen una aplicación práctica y que están ligadas a un producto o un resultado tangible de innovación y que por lo tanto no se materializa en el mundo físico como nuestra posesión de bienes como la computadora sobre la que les estoy hablando que a nivel físico puedo yo reconocer que es mía y por lo tanto el uso de esta computadora por mí limita que nadie más la esté usando y por lo tanto ya estoy ejerciendo una propiedad física la propiedad intelectual básicamente lo que lo que se basa para para ser reconocida es en una desmaterialización de un método de un resultado de un procedimiento que a nivel otra vez racional de ideas y de lógica ha sido documentado para mostrar que tiene un desarrollo innovador un resultado innovador entonces la propiedad intelectual en Bolivia y en el mundo se divide en tres tipos de regímenes el régimen de marcas que lo que protege es la identificación de un nombre único de un producto o un negocio en un mercado determinado y por otro lado el régimen de patentes que es el régimen que protege las invenciones novedosas y que de alguna manera lo que resguarda es la exclusividad de la explotación por parte del inventor y por último un régimen que no está tan desarrollado en Bolivia pero sí en el mundo es el régimen de secretos industriales por el cual se protegen los métodos empresariales y los desarrollos internos a nivel de una empresa o de una industria el régimen de los secretos industriales por ejemplo es bastante controvertido en su contraposición a las patentes un ejemplo práctico de la diferencia entre secreto industrial y patente puede o está siendo debatido en estos momentos con las polémicas de las vacunas muchos críticos de los regímenes de patentes y también de la política de salud pública mundial ante la pandemia del COVID-19 se han expresado siendo muy escépticos a la liberación de las patentes por parte de los laboratorios que fabrican las vacunas y que han llegado a obtener este resultado concreto innovador que es la vacuna contra el COVID-19 porque a pesar de que se liberasen las patentes que están registradas con cierta documentación en el registro público de patentes de Estados Unidos eso no quiere decir que la receta de la vacuna la composición y el método de elaboración y las prácticas de experimentación los niveles de experimentación en animales y humanos etcétera haya sido enviada a la oficina pública como requisito para obtener la patente lo que quiere decir que aún liberando las patentes los secretos industriales que es el know-how más importante y nuclear sobre todos los procedimientos y experimentaciones que se han tenido que llevar a cabo para llegar al resultado de la vacuna se siguen manteniendo bajo cláusulas de confidencialidad entre los trabajadores y la planta ejecutiva de la empresa por lo tanto no basta una liberación de patentes para obtener este beneficio de salud pública que todos esperaríamos en el mundo sino que los secretos industriales juegan un rol muy importante porque las prácticas y los métodos empresariales cada vez se han vuelto más sofisticados y se han vuelto una serie de candados para resguardar la documentación del desarrollo que se pretende proteger entonces estos son los tres tipos de regímenes que existen en Bolivia y en el mundo y vamos a desarrollar un poquito más sobre todo en tema de patentes ¿por qué en tema de patentes y no en régimen de marcas? el régimen de marcas no es el adecuado para proteger los desarrollos biotecnológicos como tal evidentemente las marcas lo que pueden proteger es el nombre y la distinción de ese nombre para poder dar un valor agregado a un negocio o una explotación empresarial entonces si puede tener una relación con la industria biotecnológica básicamente el régimen de marcas lo que buscaría proteger es el nombre de la empresa que ha desarrollado el producto o el nombre del producto como tal para que ninguna otra iniciativa del sector pueda llamarse igual y no pueda digamos prometer los beneficios o la 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 innovación que se ha desarrollado tratando tratando de jalar la asociación con la marca del producto que el inventor generó en su momento entonces si por ejemplo un producto de biotech como no sé una integración de tejidos del corazón yo la llamo Bolivian Heart y la y la registro como marca pues eso no protege que otras personas puedan replicar el método de esta integración de tejidos y vendan un mismo producto en otros mercados simplemente lo que va a proteger el régimen de marcas es que terceros competidores no utilicen la marca Bolivian Heart para vender ese mismo producto entonces por eso es que el régimen de protección de ese del régimen marcario no es suficiente para un producto biotecnológico en segundo lugar y se habrán ustedes percatado de que tampoco esta charla tiene como principal tópico el régimen de derechos de autor porque el régimen de derechos de autor está basado en las investigaciones científicas que se producen sea a nivel de tesis a nivel de paper científico a nivel de paper revisado pero que tienen su propio régimen contra o lo que tratan de proteger es el plagio de otros investigadores y el uso de esas investigaciones no autorizado sin embargo se entiende que las ideas que el investigador ha planteado a la comunidad científica están abiertos para la elaboración sobre esas ideas de una aplicación pragmática práctica que ya se que se entre en un producto real entonces también el régimen de derechos de autor puede ser muy importante para la comunidad académica pero a nivel empresarial no protege realmente el desarrollo o la innovación tecnológica entonces hablaremos ahora sí del régimen de patentes para poder identificar una patente de invención los requisitos que se necesitan para obtener el registro son el criterio de novedad el criterio de novedad lo que nos indica es que una investigación o una invención solo puede ser considerada nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica o el estado del arte el estado de la técnica o el estado del arte es básicamente todo el conjunto de investigaciones principios y desarrollos obvios que ya se ven en el mundo real y en el mundo presente consolidados sin la necesidad de nuevas o alteraciones que le den el carácter innovador por ejemplo el hielo una técnica para hacer hielo que es la congelación del agua es obvio está dentro del arte se puede obtener de forma natural o de forma artificial a través de aparatos refrigeradores entonces no es necesario ni es nuevo y por lo tanto el nivel inventivo del carácter de la novedad no sea consolidado y por lo tanto no es no es posible de registrar porque ya está dentro del saber común sin embargo si una persona del oficio es decir de la investigación del campo en donde nos corresponde que está normalmente versada y acostumbrada a entender los criterios por los cuales una investigación puede dar un resultado novedoso o no y evidentemente como les digo no tiene un nivel obvio de observación en nuestra realidad puede puede entonces ser considerado un factor trascendental para poder aplicar para la patente y realizar la el registro correspondiente y por último es necesario que la invención tenga aplicación industrial es decir que pueda ser reproducido o utilizado en la industria de la que estamos hablando si esta invención o innovación no puede ser aplicada de forma masiva o replicada tal vez porque simplemente es un descubrimiento natural o porque no ha sido documentada de forma suficiente entonces no va a poder ser registrada bajo el régimen de patentes cuando la invención cumple estos tres requisitos la dirección del registro propiedad industrial perteneciente al servicio nacional de propiedad intelectual del cenapi va a otorgar un certificado de patente que es válido por 20 años y que proporciona al que lo obtiene los beneficios exclusivos de la explotación de esa patente y por lo tanto obliga a terceros a no competir ni usar ese desarrollo a menos que paguen al inventor ese es el principal beneficio de la patente sin embargo también existen limitaciones legales sobre qué cosas no son consideradas de invención por ejemplo los descubrimientos las teorías científicas y los métodos matemáticos por eso digo que las investigaciones que realizan en la comunidad científica o académica en papers etcétera es simplemente una descripción de la realidad pero no así una aplicación industrial susceptible de patentarse asimismo y esto es bien importante porque está en nuestra ley de derechos industriales y también en las convenciones de la comunidad andina que registran para Bolivia y para la comunidad el régimen de propiedad industrial se dice que los procesos biológicos naturales no son patentables y no pueden ser sujetos a una patente de invención incluyendo genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural entonces si aislamos un genoma que se encuentra en la naturaleza esto es potencialmente un rubro en el que se puede registrar el descubrimiento bajo derechos de autor para evitar el plagio y para que se reconozcan los créditos a este investigador pero no se puede registrar este proceso biológico natural como si fuese una invención ahora lo que si se puede registrar pensando a la inversa es el proceso de creación de organismos o de modificación de organismos biológicos que tenga como les digo una aplicación industrial susceptible de ser replicada y que colabore en diversas áreas como el área de la salud el área del desarrollo económico el área de los combustibles el área del agro etcétera obviamente para que todo esto funcione como un invento patentable esta aplicación práctica va a tener que ser documentada y demostrada no sólo con el procedimiento normal de un paper o de un de una documentación científica sino también va a tener que incluir los métodos prácticos para que esta patente pueda ser o pueda reproducirse en la realidad bajo o idealmente bajo licencias de explotación a terceros entonces en cuanto a ejemplos prácticos de patentes en biotecnología que son registradas en la actualidad podemos hablar de semillas genéticamente modificadas de bioplásticos de fármacos de cosméticos de alimentos biocompuestos etcétera entonces existe un gran área de potenciales descubrimientos e innovaciones que pueden ser registradas en Bolivia y sin embargo también es un llamado a la comunidad porque uno de los requisitos para que las patentes en biotecnología puedan ser registradas más allá de la documentación y más allá de los documentos de identificación del inventor y de su invento también es el depósito biológico en una institución científica acreditada del material que se pretende patentar entonces por eso es tan necesaria una alianza siempre entre el investigador y la academia porque la academia puede emitir un certificado del depósito biológico dando fe de que este material nuevo novedoso que cumple con los requisitos y criterios de invención está o está o ha sido desarrollado en la academia por último en cuanto ya a la aplicación práctica de las sinergias de explotación de la propiedad intelectual entre la academia y la empresa es necesario entender qué significa un contrato de desarrollo e investigación científica para eso nos referimos al código de comercio que en su artículo 485 señala que quien realice un invento tiene derecho a ser reconocido como su inventor aunque lo hubiera efectuado o desarrollado dentro de su labor diaria en calidad de trabajador dependiente es decir que inclusive cuando una empresa invierte en investigación y desarrollo y contrata a trabajadores para que los trabajadores realicen este desarrollo ese trabajador va a poder ser reconocido con los derechos como les decía morales de crédito de que realizó el invento aún en el contexto empresarial a pesar de eso la empresa va a tener el beneficio económico de ese desarrollo sin embargo hay una excepción en este artículo y por eso lo he copiado tal cual dice salvo que hubiera sido contratado como investigador en el campo perteneciente al invento es decir que en la comunidad académica si una empresa financia la investigación a un académico para que realice un biodesarrollo la empresa puede tomar todo el crédito del desarrollo porque si solo fuiste contratado como investigador al final el que tiene la titularidad para el reconocimiento de la invención va a ser la empresa entonces esto es muy muy importante porque lo que nos refleja este artículo de la norma es la necesidad de que los académicos y los investigadores puedan tener un conocimiento mucho más fuerte de las implicancias que tienen sus contratos especialmente cuando son financiados por fuera de su patrimonio personal sea por empresas u otras instituciones para ese campo lo que se proponen son las licencias de explotación contratos bastante pensados entre el empresario y el académico que equilibran los intereses de ambos y que otorgan la posibilidad de patentar el desarrollo para el académico y que el académico a su vez pueda licenciar a la empresa su uso puede ser con cláusulas de exclusividad etcétera por cierto tiempo dentro de los 20 años que reconoce el régimen y de esa manera haya un ganar-ganar entre el investigador o el emprendedor y la empresa que ha destinado los recursos a este desarrollo también es importante entender el financiamiento académico porque pues como bien comentábamos si el financiamiento las becas de investigación etcétera vienen con condiciones ocultas es muy posible que los desarrollos que tenga el investigador no vayan a ser o sujetos de patentabilidad o en realidad el sujeto que patente estos desarrollos antes que el académico sea la institución de financiador y por último también es necesario entender los contratos de explotación en compartir contratos en los cuales el investigador que tiene un gran recorrido académico propone al empresario o al emprendedor incorporar este desarrollo como activo intangible de la empresa pero manteniendo una copropiedad entre el investigador y la empresa desarrolladora para que el investigador pueda obtener otras fuentes de financiamiento y explotar y dar un beneficio contra una regalía que puede beneficiar tanto a la empresa como el investigador esos son los potenciales usos de las patentes y del régimen de propiedad en cuanto a biotecnología sé que la charla ha sido bastante corta son las 5 en punto la media hora acordada con Sergio lo siento si no hay mucho ámbito para preguntas porque entiendo que hay un foro luego pero evidentemente a través de Sergio y a través de la comunidad de Bolivia yo con gusto podría responder todas las preguntas que me hagan llegar como la gente a ver y la charla